¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, pero también no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko bajo me tu nguero Samjina, señorita Yo te quedo con el fin del país Tú ni yo me llené mi sangre ¿Quién eres tú? 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 Señorita, señorita, señorita ¿Quién eres tú? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, ¿Quién eres tú? Pienso que un sueño parasito no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llegó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Oh, volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Y de proviso en el viento rápido me llegó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la azul Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Nel blu, dipinto de blu ¡Gracias!